¡Gol! La eficacia que tiene Lautaro Palacios, robo en la mitad de la cancha, queda abierto Palestino, desnudo porque cuando tú sales, obviamente que los laterales van a estar fijados en banda Ahí hay que estar muy atentos sobre todos los centrales ante una posible pérdida Se genera ese espacio, Pardo está lejos, no alcanza a cerrar Suárez Palacios con espacio por delante y miren cómo abre el pie En el momento justo, todo el gesto